Voy a definir de una manera clara esta propuesta del Partido Popular. Hacer que hacemos, porque tenemos que tener en cuenta que llevan cinco años en el Gobierno y hoy presentan esta iniciativa aquí para impulsar la circunvalación exterior. Algo que pueden hacer de manera directa porque son el Gobierno y pueden garantizarlo vía presupuestos generales del Estado. Podrían hacerlo directamente, pero lo traen aquí para rellenar. Pero miren ustedes, mientras ustedes rellenan, en Granada se han eliminado 40 líneas educativas que han dejado a 1.200 docentes en la calle. Y me dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Esto es culpa de la Junta? Claro, y también es culpa de un Gobierno que está a la cola en la inversión en educación en comparación con el resto de países desarrollados. Y esto también tiene una traducción ineludible en Granada. Y mientras ustedes rellenan hoy aquí, la cárcel de Albolote es la segunda con más sobrepoblación de todo el Estado español. Esto nos deja con unas condiciones laborales bastante pésimas para los trabajadores y también con unas condiciones de vida dignas que dejan bastante que desear para los presos. No sé si saben ustedes, si son conscientes, mientras rellenan, que en la presión de Albolote hay módulos con plagas de rata. Por no hablar, hablando de infraestructura, del aislamiento ferroviario al que han condenado a Granada. Y siguen condenándolo porque podrían restituir el funcionamiento en la vía moreda y no lo hacen. Lo podrían hacer mañana y no lo hacen porque es una cuestión de voluntad política. Pero vamos a hablar del impulso a la circunvalación exterior. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Al estilo de la GR43? Es decir, poniendo en peligro la conservación de la vega, poniendo en peligro el pan de los agricultores y el pan de los regantes. E incluso, y a pesar de un informe de la Confederación Hidrográfica, poniendo en peligro la vida de la población de Pinos Puente. Porque tal y como ustedes están construyendo allí la autovía en un terreno con tendencia a la inundación, ustedes lo que están construyendo allí es un pantano. Miren, les vuelve a pasar lo mismo que les pasó con el AVE en el tramo de Loja. La bajada de las concesiones por las licitaciones para ustedes ya es un cotidiano. Esta vez, el presupuesto de adjudicación ha sido de casi la mitad de la licitación. Y esto nos llevará a que tenemos dudas de que la empresa pueda ejecutar la obra y nos llevará a ese juego de modificados constantes. Señorías del Partido Popular, ustedes tienen la mala costumbre de hacer de la negligencia la norma. Tampoco tenemos claro que vayan a cumplir los plazos, exactamente igual que le ha pasado con el AVE en Granada. El último tramo de esta circunvalación, el de la Gavia-Allendín, se adjudicó a finales de 2015. Ustedes dan un plazo de finalización de la obra de principio de 2018. Todo indica que se acerca la fecha y, teniendo tramos por terminar, que no van a cumplir con los plazos. Curioso, porque les suele pasar habitualmente en Granada que no cumplen con los plazos que el Ministerio de Fomento da a la ciudadanía. No sé si recuerdan ustedes aquella frase de «el AVE llegará en semana». Pues en Granada, eso no se olvida. Nos vamos a abstener, pero sí decirles que, en definitiva, señorías del Partido Popular, a mala helandera la rueca le hace de entera. Muchas gracias. Gracias.